¡Es una mierda! ¿Pero por qué haces eso, Nicole? Mi amor... ¿Qué crees que estés haciendo? ¡Te dije que no... al niño! ¡Suéltalo! ¡Él no es tuyo, eh! ¡Suéltalo! Va a tener mi apellido, así que acabate de largarte de mis propiedades. ¡Me vas a pagar, Nicole! ¡Pedrito, mi amor! ¡Papá! ¡Ven, ven, acércate! Mira, te traje tus regalitos de Navidad. No es gran cosa, mi amor, pero... Pero sigue para jugar, ¿ves? ¿Sí, ves? ¡Papá! ¡Ese regalito es para mí! ¡Ese regalito es para ti, mi amor! Mira, es muy bonito. Mira, a ver. Mira, te lo prendo, ¿ves? ¡Ves! Ponlo mi peso. ¡Eso! Mi amor, te quiero dar un abrazo. Voy a entrar. ¿Y dónde está tu mamá? ¿Ah? Ya. Ya. No está ahí. Mira, voy a entrar, ¿ya? Bonito, ¿te gusta? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¡Pedrito! ¡Hijo, ya está la comida! ¡Venga a comer! ¡Pedrito! ¡Hijo! Ay, lorito, has visto a mi hijo. Tiene que comer. ¿Por qué no hablas? ¿Qué? No lo puedo creer. No me digas que el padre está con mi hijo. ¡Y se saltó de cerca! ¡Venga a comer! Tranquilo. Tranquilo, no te preocupes. No va a venir tu mamá. ¿Y cómo está? ¿Estás bien, mi amor? ¿Te gusta el perrito? ¿Lo está abrazando? Ay, ahorita me va a escuchar. Escúchame, este es un pequeño regalo. No tenía para comprarte algo más grande. Y mira, yo sé que estamos Navidad y te mereces algo muy lindo. Pero yo voy a ser millonario. Voy a tener mucho dinero, mi amor. Mucho dinero. Y te voy a llevar conmigo. Te voy a llevar conmigo. Oye, ¿tú qué haces aquí? Y te me saltaste la cerca. ¿Tú no piensas un poquito de que yo te puedo mandar preso en este preciso momento? Nicole, ¿dónde estás? Ya me tomé el caldo para que me sirva el segundo, mi amor. ¿Qué es lo que está haciendo Nicole allá con el niño y con el ex? Ya le he dicho que no me gusta que ese hombre venga aquí ni siquiera visitara al niño. ¿O será que es que a ella le gusta? Si es así, a los tres los voto de aquí en mi casa. Está con el otro. Tú cállate. Déjate de estar hablando ridiculeces. Nicole, por favor. Mira, simplemente vine a darle su regalito de Navidad a mi hijo. Eso es todo, por favor. Mira, es mejor que te vayas de aquí. Pedrito es solamente de mi hijo y de mi esposo. Tú no tienes nada que ver aquí. Vete, desaparécete del mapa. No quiero verte nunca más en mi vida. Mira, estoy llorando por lo que me dices. Yo amo a mi hijo. También te amo a ti. Claro, porque soy un hombre pobre. Me abandonaste, me dejaste. Llevándote a mi hijo. Tú sabes muy bien qué. Mira, este es el regalo. Mi hijo, por favor, entregárselo. Ay, qué bonito, Nixon. Qué bonita. Eso no es un regalo muy bueno para mi hijo. ¿Tú crees que mi hijo no necesita una bicicleta o algún carrito de esos que puedan manejarse? Pero no, tú le traes un perro. ¿Tú crees que ese regalo me basta? Mira, mi hijo tiene bonitos regalos que le da a su nuevo papá. Y este perrito es una misa. ¿Pero por qué haces eso, Nicole? Lo compré con amor. Mira. Una semana trabajando para comprar ese animalito al niño. Por favor, ¿qué te pasa, Nicole? Ese atletito ha de costar unos dos dólares como mínimo. Mira, es mejor que te retires de aquí. Porque yo no quiero ponerme más histérica de lo que ya estoy. Vete. O si no, llamo a la policía. Mi amor. ¿Qué estás haciendo con este tipo aquí, Nicole? Ya te he dicho que no me gusta su presencia. Lo mismo le estoy diciendo que se retire. ¿Puedes creer que se saltó a la cerca para traerle ese regalo al niño? Tú le trajiste un regalo mucho mejor, el carrito. En cambio, él no tiene ni para comprarle un buen regalo a su hijo. Así que se saltó a la cerca, ¿no? Lo hice con amor, patrón. Yo pensé que tú lo habías invitado. Yo no quiero nada con ella. Simplemente quiero a mi hijo. Por favor, póngase en mi lugar. Soy padre. Tú cállate antes que llame a la policía. Mi amor, mira. Yo no voy a invitar por nada en el mundo a esta casa. A esto. ¿Tú crees que yo voy a querer regresar con una persona como él? Tú me das todo lo que yo me merezco. Por supuesto. Estás justamente a mi altura. No así. Escúchame bien. Tú no tienes nada que hacer acá. Ya no tienes hijo. Y es más, mi mujer me dijo que le ponga mi apellido para que de ti no quede ni una sombra. Así que búscate una de tu clase. Así, po... Y anda en los propios. Y vete de aquí antes que llame a la policía. Así mismo. Sáltale a la cerca como entraste. Ahora. Ya escuchaste a mi esposo. Vete y no vuelvas nunca más. ¿Cómo es posible que le vas a poner el apellido de él? ¡Yo soy el papá! Tú no tienes nada. Así que yo quiero que mi hijo tenga un futuro mejor. Así que lárgate. Yo quiero ver a mi hijo. Quiero darle un abrazo. Estamos en Navidad, por favor. Ya acabaste de ir. No vas a ver a nadie. Estamos en Navidad, por favor. Solamente un abrazo. Y el regalo de Navidad que te voy a dar es que te lleve la policía ahorita mismo. Ya está bien. Está bien. Me voy. Acábate de ir. Salda así como entraste. Por encima de la cerca. Vamos, mi amor. Vamos. Hijo. Hijo. Hijo, vente. Mi amor, vente, vente. Vente, mi amor. Vente, vente. Dame un abrazo. Vente, vente. Vente, dame un abrazo, mi amor. Mi amor, voy a venir por ti pronto. Voy a buscar un abogado. Y voy a sacarte de esta casa. Sí, mi amor. Tú vas a llevar mi apellido siempre. Nixon Chalacama. Soy yo y tú te vas a llamar Chalacama. ¿Me entiendes? Mi amor, mira. No nos hizo caso. Aléjalo del niño, por favor. Pues, por supuesto. Ya voy para allá. Mi amor. ¿Qué crees que estés haciendo? Se dice que no... Al niño. Suéltalo. Él no es tuyo, ¿eh? Suéltalo. Va a tener mi apellido, así que acá va a tener mi apellido. Así que acá va a tener mi apellido de mis propiedades. Me va a pagar. Vamos, mi amor. Estamos en Navidad. Estamos en Navidad y quiero ver a mi hijo. Quiero llevarlo a comer un helado. Yo amo a mi hijo. ¿Por qué son así?